Más que charran aquí que la hostia Yo creo que si la tira Ir a la superficie, despegar Que esto no lo había jugado hasta allá Servicios Yo creo que ya lo había cobrado todo Vamos para allá Lo que tenía que ver era dónde ir ahora Mierda Vamos a ir a la última Ahí está La última estación que... Ahí cayó La última estación que me queda por ver Mierda Mierda De oxidado no puedo hacer estas salidas tan super guays Otro Vamos para allá Vamos para allá Este es el último que me queda por ver La última estación A ver si consigo quitarme este... Esta mierda de aquí Regulatory status Si no Si no nada Quedará por ahí Hasta que muera de alguna manera Y pierda la recompensa Y entonces se limpia Uno tendría que pensar Uno tendría que pensar Uno tendría que pensar Que cuando Estás en el futuro Y hay naves espaciales Que por lo menos podrías cobrar las cosas Telemáticamente a distancia A ver Nada Parece que voy a llegar rápido Puede ser... Si, ya creo que si Vale Vale, ahora ya esta Yo creo que me vais a escuchar mejor ahora Si, sin duda vamos Jejeje Que tenia ahí Y... Tengo que estar pendiente para que no se me pase la velocidad Vamos a girar un poco Tengo que estar montando Se estaba cogiendo ya velocidad eh Se estaba cogiendo velocidad OuuuuUuuu Uuuuuuuu He pasado de largo, pero vamos. Nada, pasémonos lo de largo. Vamos a comernoslo con patatas. Ahí está. Atraquemos. Vamos a solicitar aterrizar. Vamos a ver. ¿Se puede aterrizar de este lado? Yo creo que no. Creo que tengo que dar la vuelta. Mira qué chulo ahí dando a la luz del sol. Otra cosa no, pero los gráficos de este juego son la hostia. ¿Tú? 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 Un poquito más Servicios Contactos Aquí sí Guay, guay Esta mierda pequeña No me importa Vale Déjame ver a ver qué tienen dentro Mercado No, este mercado no Aprovisionamiento Todo a tope Tablón de anuncios Solo para propósitos medicinales Esto es ilegal Os mío Si no, aquí todo el transporte ¿Cómo que no? Bueno Vamos a despegar Yo creo que así me escucháis bastante bien Lo que pasa es que esto está un poco desfasado Vale Mejor que podría cambiar las cuatro voces que tiene en inglés A ver Vamos a acercarnos a estos Yo creo que deben tener también Ahí está Vamos para allá Lo que pasa 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 Es naciendo o 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 ¡Gracias! 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 Se está acelerando la velocidad de la pared también. ¡Gracias! A ver... Estaría bien coger alguno de estos... que tienen algo ilegal o así. Estos cabrones. Inofensivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Uf! ¡Gracias! 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 Bueno, acerquémonos a ver si salen sitios de extracción de recursos de estos. A ver, qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Nada. Hay que volver a saltar. Problemas que ahora tengo un cooldown. No. 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 Bueno, si vosotros lo decís. A ver, aquí en la mierda no me está funcionando. Vale, ahora he perdido todo. Uh, cosillas. Vamos a encenderle las luces. Ahí están. No, estos no suelen ser piratas ni nada. La gente que está minando suelen ganarse el pan bastante de manera bastante normal. Explorador. Que conste que estuve pensando durante la temporada en cogerme el asma. En lugar de esta. Tienes más armas y demás, pero... Valía para más cosas también, pero no tiene la maniobrabilidad y la potencia de juego de esta creo yo. Con dos armas grandes... Cuida. Vale, ahora que estamos escaneando. Ahí está, este está limpio. Estos dos contactos no pueden ser por ahí arriba. ¿No? Ahí. Ahí hay uno. Muy bien. Un pelicero. Buscado. Ay, voy a ponerlo por la velocidad de máxima maniobrabilidad. Joder, he pedido mucha práctica eh, antes les daba bastante bien, bueno, es normal. Se nos va chicos, se nos va, se nos va. Ahí esta hostia, muere. Está bien, está bien. Uh, Viper. Esa también la tuve. Me gustó bastante, no sé si me hace más que esta. Esa fue bastante instantáneo, sí. Supongo que dependerá de lo que lo destruyes. Esto. Peuta roca. Es complicado, no? En las zonas oscuras. En fin. A ver si no muero, pero la nave sale bastante cara. No. 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 No, no. No. No, 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 no. No. Mreador de. Ay. F, D, E, F, D. Motor, motor, núcleo de energía, M, D. Para arriba. Está chula, eh. Va a salir. Al hoyo. Está limpio. Otro. Está limpio. Este no lo tengo yo muy claro. Perfecto. Vale. Creo un del pánico. Ahí está. Lo bueno para atacar módulos individuales es el... No. Así no vamos bien, eh. Es... Son las... Armas más precisas. Como podéis ver... Hace así con los alrededores. Uff. Vamos a recuperar. Frameshift. Distorsión de fase. Ahora te me tengo claro que esa es una traducción fidedigna. No. No. Te voy a freir el culo. Dame pasta. Muy bien, joder, este podía morirse ya y salir del rodar, creo que con este podré, eh. ¡Escaliendo! ¡Ya nos hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues no sé, esto es de aquí arriba. Bueno, vamos a volver al punto de inicio porque de ahí siempre salen los nuevos alrededor. Perdón. Esta bala, mírate. ¡Qué cosas! Bueno, esto es una caquita de nave, se la reviento rápido. ¡Vamos! 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 ¡Puta mierda! ¡Vamos! 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 Vamos a hablar al núcleo. Así. Entre medidas. Recordar grundsfrictor radiolilla. ahí está. Está en el medio. Ahí está, ostia. Es que el daño lo hace al módulo. Ahí vamos. Nada, lo hago más adelante, ¿veis? ¡Hala! Así me gusta. ¿Qué cojones? ¿O dónde cojones? ¿Cuál es el término correcto? Ahí, ahí va. Viper. Este creo que lo tengo de tres. Ahora lo vemos. En la poli por ahí. Frenamos. Más valiabilidad máxima. Uy, ahí hay mucho tiro, ¿eh? No, no, no. ¿No? Tiquitín, 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 mira que chulo la atmósfera de estar reflejando la luz ahí, vale, Diamond Black Explorer, eso está chula eh, a ver, quiebro esa nave, está guapo eh, bueno, ahí que la pobre no va a durar mucho eh, chau, 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 venga que no estoy perdiendo el escáner, tiende a empezar de nuevo ya, a medio camino por lo menos salvo, salvo. Vale. No recuerdo quién es esta, aunque en su día añadía tanta gente que sabe, Dios. Detecided. Seguirá, seguirá, tejá, se, 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 y 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 yo se lo mato si me da un montón de pasta he llegado para el toque final así es como tienen que ser todos que es un montón de recompensa y llegar con el toque final sólo si me acerco aquí está corre el imperial no será un imperial clipper y 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 es muy chulo ahora entonces que ha metido ahora sí de black la de mon black cabrones me contarán y 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 estamos hay hay duro cargakarga Sube, sube Ala, pisa papeles Uff Luna Borax Bueno, ahora sí que me voy, no me rayéis Repliega, repliega Vámonos Vamos a la estación, a aparcar el coche Ahí está Tengo un buen taco de pasta, ¿no? A ver Cuanto salga de los anillos Acojo velocidad, como siempre Me ilumina la nave, está por dentro Al ser blancos Está guay Bueno, vamos a ver Doce millones de metros Bienes No 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 Bueno, para allá. Chores de tarra, 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 tarra. Hacemos así. Uh, tocamos arriba. Y ahora tocamos abajo, 34. Muy bien. Un poco más, un poco más. Un... Servicios. Tad pasta. Tad de pasta. Tad de pasta. Contactos. Genial. Equipamiento. A ver qué hay por ahí. Que esta nave ya está al borde de... ...el abismo. No nos va a hacer grandes a la hostia. Otro de distorsión. Cojones. Diseño. Aplicar. 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 ale. No, no. Muy bien hecho esto. Leo por todas las zonas de salpicadero. Buaaaa. croancenero. Comprar extras, si esto abre la página, vale. A ver, una vez. Viber, cámara, Viber, 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 Viber 3. Vale. Si ya veo que tiene parte atrás, eh. Es el que tengo yo, creo. Lansp. Scout. Exploración. Es que se te da de más. Y estas ya son las palabras mayores. Federal Clipper. Federal Clipper. Federal Corbe. Puede ser. A ver si. Estoy ya a traducirlo en el... 8-8-8-8-8-9-9. Creo que no funciona día a día. Otra cosa que también prometieron. Vamos a meter, va a jugar, va a jugar la misma nave, no sé qué. O sea, mi siguiente objetivo sería este. Vamos a llamar la página esta. Este, ship ya. A ver. Vale, un montón de naves, nada más. Eh, ni puta idea. A ver, lasp. Asp es Explore. Y el scout es más pequeñillo. Tres Small Hard Points. No. Cuatro Small Hard Points y dos medios. Sí, otro no es muy bien. Eh, el Python. El Python. Tres grandes y dos medios. Guau. De unas hostias. Buu. Tiene aquí toneladas para meter esto. Buu. Eh. A ver. Eh. 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 El clip parece que dice la gente Uy, el Ferdelands también, ah, que ya no tenemos más variedad, una pena Lo de acá, para que te dé refuerzo Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy chicos A ver que se me queda algo pendiente No, todo cobra Más pasta en alianzas, que bien Tengo pasta ya con miliones cuantas veces Tres millones, ¿sabes cuánto es? Mira las reputaciones y todo lo bien que sale ahora Gastados en equipamiento, activos actuales Contrabando Créditos por comer, ¿sí? Lo de minería Qué desastre Bueno Carras civiles de esta facción están totalmente involucrados Según la lucha de esta edad por poder abrir 15 segundos Tienen la fuerza masiva Y entonces hago así Más cuadros, reputación Carras Síntesis ¿Qué cojones es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Inyectar material y alta calidad Contra el rango exacto Hostia puta ¿Me entiende? ¿Plasma? Enferno ¿No Est 2016 Toca del error Bien, yo creo que no está todo bien, pues nada chicos, nos vemos en el próximo video Ya mañana con más tiempo le daré un poco y me pondré a ver si consigo gente para jugar Que hacemos alguna cosa en grupo que siempre es mucho más entretenido que darse vueltas uno solo Venga, chao, buenas noches